Volvamos a ser novios nuevamente, volvamos a vivir nuestro romance, busquemos algún parque solitario, para poder hablar de nuestras cosas, volvamos a jurar que nos queremos, hagamos si es preciso una locura, no importa quien nos pire, ni lo que piensen, seremos solo dos enamorados, no importa que tu pelo haya blanqueado, tampoco que mi rostro esté arrugado, juguemos a ser dos adolescentes, total no cometemos ni un pecado, porque hace mucho tiempo, eres mi esposa, y yo hace muchos años, tu cariño, porque hace mucho tiempo, eres mi esposa, y yo hace muchos años, tu cariño, volvamos a ser novios nuevamente, volvamos a vivir nuestro romance, busquemos algún parque solitario, para poder hablar de nuestras cosas, volvamos a jurar que nos queremos, hagamos si es preciso una locura, no importa quien nos pire, ni lo que piensen, seremos solo dos enamorados, no importa que tu pelo haya blanqueado, tampoco que mi rostro esté arrugado, juguemos a ser dos adolescentes, total no cometemos ni un pecado, porque hace mucho tiempo, eres mi esposa, y yo hace muchos años, tu cariño, tu cariño, tu cariño, tu cariño, tu mi esposa, mi cariño, tu cariño, tu cariño, nooo, tu cariño, perdedor, yo hay más czasu que llegue, tu cariño, tu cariño, tu cariño, Gracias.